Este 2023, la especialización en políticas culturales y gestión cultural, que tiene también una versión de diplomado, cumple 20 años de actividad continua. Hemos preparado un coloquio con cinco mesas y una conferencia magistral. La primera mesa está relacionada con la formación. Una segunda mesa va a tratar sobre la vinculación con el arte. Otra mesa va a ser sobre temas de género. Es una de las cuestiones, son los movimientos sociales más relevantes de nuestro tiempo. Una mesa específica sobre la gestión cultural, pero sobre todo sobre la atmósfera en la que en la actualidad los gestores culturales se mueven, que es una atmósfera de conflicto. ¿Cuáles conflictos? Son los conflictos de la violencia, de la marginación, de las migraciones. Estos conflictos están en el terreno de la reflexión. Y aquí van a participar dos gestores culturales que han estado en situaciones de gran complejidad para la gestión cultural, que de hecho es una de las características también de la gestión cultural. La modernidad, digamos, tiene un alto grado de incertidumbre y esto es debido a la complejidad. Y una última mesa es sobre temas, digamos, de frontera. Se va a desarrollar del 26 miércoles, 27 jueves, 28 viernes de julio, o sea, dentro de unas semanas, pocos días, en el Centro Cultural España. Lo vamos a transmitir por el canal de YouTube de nuestro programa de la especialización. Pero ustedes se pueden inscribir. Hay una página web, si ustedes ingresan al Departamento de Antropología y al Postgrado en particular, ahí hay un micrositio para que se inscriban.